Zumbia Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando llena el trinar de mis notas Y en el baile todo se alborota, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si le toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor lo complaco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, por algo un pateo Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, por algo un pateo Y para el rey de tigre, compay cachín, ayombe Cumbia Cumbia Con el campanero Cumbia Es tu revancha vida Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia